Muchas gracias, Maestro Raimundo. Pues bueno, continuando con nuestro evento, les agradecemos que continúen con las siguientes ponencias. Como ya les explicó el Maestro Raimundo, hay diferentes modalidades. Y bueno, dentro de una de las modalidades que se presentan en este Congreso es la de presentar un video de manera oral de un trabajo de investigación el cual se titula Diseño e Instrumentación de una Planta para la Producción de una Resina Alquidálica. Este trabajo, los ponentes son el profesor Raúl Gómez Gómez Tagle y Mario Luis Chiu Hernández. Esta presentación en video oral será proyectada, tiene un tiempo de 15 minutos y al final de la presentación habrá espacio de 5 minutos para preguntas. Muchas gracias. Si me proyectan, por favor, el video. Cuarto Congreso Nacional de Tecnología CONACEC 2021. Facultad de Estudios Superiores de Luna. A nombre del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, de la División de Ingeniería Química, la Unidad de Estudios de Postgrado e Investigación, en la Especialidad de Automatización Industrial, damos inicio al trabajo de diseño e instrumentación de una planta para la producción de resina alquidálica. Su servidor ingeniero Raúl Gómez Gómez Tagle y el doctor Mario Luis Hernández Chiu. Ciertamente, obedecemos este trabajo a algunas dudas de qué es la resina alquidálica. Los problemas existen en la fabricación de las resinas alquidálicas. Los tiempos de reacción, una buena eficiencia, son bases principales dentro del desarrollo de todo proceso. Este trabajo plantea el prototipo de una planta continua en el diseño e instrumentación para la producción de la resina alquidálica. En la industria existen actualmente los reactores tipo Batch, los cuales consumen tiempos de rector sobre 25 y 36 horas. Existen los tiempos de calentamiento y los tiempos de enfriamiento, los tiempos muertos entre las cargas y descargas, con costos operativos altos del rector, la inversión alta y la capacidad de producción baja. Ciertamente, nosotros pretendemos diseñar un reactor continuo a través de una planta continua, partiendo precisamente de un diseño de un reactor, en este caso, únicamente con indicadores de control, los cuales son de tipo manual, por lo cual vamos a mejorar el control, aumentando la transmisión de calor, mejorando los tiempos de reacción y mejorando la eficiencia de reacción. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar la planta continua para la producción de resinas alquidálicas, con la introducción de dos intercambiadores de calor, de un reactor, y reducir los tiempos de reacción, aumentando la transmisión y la automatización del proceso. Diseñar como objetivos específicos, diseño del prototipo de rector, mejorar la eficiencia de reacción con la instrucción de intercambiadores de calor y la disminución de tiempos de proceso, elaborar la simulación de proceso y desarrollar las bases de control, la instrumentación del proceso en la planta, continua para la producción de resinas. Con un marco teórico, tenemos que las resinas son productos termoendurecibles obtenidos por una esterificación, la cual es obtenida a través de grupos hidróxilos ROH, tipo alcohol, y grupos carboxilos COH, tipos ácidos carboxílicos, los cuales son necesarios en el diseño del rector. Ciertamente nuestra reacción requiere de un estudio minucioso en donde llevamos a cabo ciertos productos para la elaboración de la reacción en una resina del tipo ramificada, donde podemos observar cierto estudio cinético que va llevando de la mano a ese precalentamiento, ese calentamiento para posteriormente llevarlo al rector. Ciertamente existe la metodología de los balances de materia, el proceso del diseño del rector, la introducción del diseño de la instrumentación y control del proceso. A través del balance de materia, podemos llevar a cabo nuestra resina con un balance global de nuestras resinas a través de moléculas de 12 gliceroles, 12 ácidos linoleicos, 12 anidridos heptálicos, que posteriormente pasan a formar parte del ácido heptálico con la formación de la resina alquidálica más agua, que en este caso el agua es un subproducto no deseado, pero útil para poder llevar a cabo mi reacción. En cierto momento se lleva a cabo con un catalizador y con la dosificación de algún solvente. Ciertamente el diseño de recipientes está sujeto a las normas ASME para recipientes sujetos a presión a partir de un espesor determinado que debe de resistir cierta presión admisible, cierta presión de diseño que debe ser mayor que la presión de operación de nuestro proceso, tanto para el cuerpo esférico como para los cabezales. El diseño de la instrumentación de control de nuestro proceso obedece precisamente a ciertas normas ISA que están llevándose a cabo para regular esta información y poderla hacer fácilmente digerible, transmisible. Ok, en este caso, tanto nuestros elementos finales están manejados por TAC, nuestros elementos de control, perdón, los elementos de control están manejados por TAC, los cuales son debidamente registrados a través de la variable el registro función y la tercera letra que sería la acción secundaria a través de las líneas de lazos de control las cuales van a controlar nuestro proceso. En este caso, en donde podemos establecer ciertos tipos de lazos de control, la simbología de los equipos, tenemos el diseño de los TAC de acuerdo al elemento donde lo ubico en mi planta y de acuerdo a los elementos finales de control que están llevando a cabo. De este modo, el control se lleva a cabo por medio de los elementos de controladores que son proporcionales de control on-off, control proporcional, control proporcional integral, control derivativo y control proporcional integral y derivativo que es el más robusto, el más recomendado tanto para intercambiores de calor como para reactores, los cuales llevan a cabo a través de una modelación por medio de SAMA, el establecimiento de ciertas constantes para poderlos desarrollar a través de diferentes programas, en este caso que fue la base para irlo desarrollando donde K1 prácticamente es la constante de Arrhenius, K2 sería la constante proporcional donde está también manejada por R2 que es la velocidad de reacción que está llevando a cabo mi proceso, K3 sería en este caso la constante integral y K4 la constante proporcional. A través de eso podemos establecer en el desarrollo experimental nuestra simulación del proceso para obtención de la resina alquidálica donde se estuvieron dosificando los componentes y en este caso no obtuvimos del banco de datos propiamente la resina alquidálica sino tuvimos que diseñarla la resina para que fuera digerible para nuestro proceso y la podíamos asimilar dentro de nuestro proceso y llevarlo a cabo. Ciertamente tenemos que establecer ciertas bases de entalpía de controles de reacción para llevar a cabo que se lleve a cabo el diseño de nuestra resina de forma adecuada. Ciertamente después de la elaboración de los componentes tenemos la elaboración del diagrama de la simulación que es la herramienta básica para irlo diseñando y partimos a la elaboración precisamente de la simulación del proceso con un informe de resultados que nos establece que podemos obtener alrededor de 2700 kilogramos por hora de producto para nuestro resina que estamos manejando. En este caso tuvimos que llevar a cabo a través de las condiciones de operación y el balance de materia pues establecer ciertas alturas que requerimos de nuestro reactor para establecer una altura de 3 metros punto 565 con un radio de 49.12 lo cual nos establece un diseño de reactor con un volumen para alrededor de 5500 litros que es adecuado para nuestro proceso con la dosificación ciertamente después de solventes y en este caso pues el cabezal eléctrico que sería un poquito el más delicado que tenemos un espesor de 9.32 cumple precisamente con la función de tener una seguridad en nuestro diseño para poder ser igual o adecuado para resistir presiones arriba de una atmósfera de 14.7 PSI con ciertamente con la dosificación de elementos de seguridad los vapores que se pueden incrementar y poder establecer una válvula de control alrededor de 40 PSI una válvula de seguridad sobre 50 PSI y poder tener la prueba de hidrostática que nos pueda resistir para nuestro diseño de nuestro reactor y que pueda ser liberado bajo las normas ACTM ciertamente la propuesta para el planteamiento de la resina establece las estrategias de control en nuestro diseño de nuestros intercambiadores de calor que son feedforward y feedback básicamente son las estrategias que están manejando el control en nuestro proceso con también el diseño del control de nuestros procesos en conclusión pues las resinas alquidálicas ciertamente obedecen a ciertos parámetros que están regulando el tipo de reactivos que se está llevando a cabo la concentración del proceso el diseño de esta planta requiere pues un estudio muy minucioso ya que determina ciertas ramificaciones de nuestro producto que en base a las materias primas pueden partir de diferentes formas pero en general se logra el diseño adecuado tenemos el precalentamiento que logramos 70 grados cuando subimos arriba de los 70 grados obtenemos alguna posible que la acción obtención de productos que puede ser por la esterificación que puede llevarnos a cabo alguna gelación no deseada en nuestros intercambiadores con eso podían ser bloqueados por lo cual reducimos a 70 grados el precalentamiento y posteriormente en el reactor se aumentó hasta 204 260 que se está llevando a cabo la reacción ciertamente ocurre en la literatura sobre 256 grados estas reacciones con varias formaciones de ésteres alrededor lo cual nos ramifica nuestro producto la dificultad en el simulador para la densificación tanto del reactivo fue bastante limitante lo que alcanzamos también a limitar un poquito nuestra resina y también la incorporación del vapor saturado pues nada más se alcanzó hasta 242 que fue un vapor de alta en nuestro super pro y no pudimos lograr la eficientidad nuestro reactor por lo cual requerimos inclusive calentarlo en la vida real a fuego directo con aceites térmicos lo cual actualmente se utiliza en algunas industrias el aceite térmico con chaqueta de calentamiento las cuales son sometidas en la parte inferior o en todo el cuerpo del reactor para poder calentar el reactor y vapor se utiliza en ciertos serpentines lo cual es muy recomendable utilizarlo para que nuestros diseños de reactores funcionen con esos serpentines y podamos en un momento dado enfriar nuestro reactor por algún problema de mantenimiento para una causa que se pueda llevar a cabo en este caso se establece un diseño del reactor alrededor de 5000 litros para la dosificación precisamente de un solvente que pueda utilizarse en el manejo de las resinas lo cual en este tipo de reactor sería posterior a la salida de la resina pero pero puede utilizarse para poderse manejar normalmente se utilizan gas napta que son de puntos de ebullición bastante altos kilolto lulo que son actualmente utilizados que pueden estarse llevando para dependiendo del tipo de resina si va a ser para secado lento para secado rápido se están utilizando normalmente el objetivo de los controladores es tomar las bases del manejo de flujo en el control de temperaturas en los intercambiadores de calor tomando también la base de reacción de la cinética para el control de la reacción en nuestros reactores eliminando tiempos de calentamiento eliminando tiempos de carga y descarga que nos van a disminuir nuestra nos van a disminuir logrando mejorar y eficientemente nuestra planta para lograr mayor producto y poder lograr obtener la cadena del polímero ideal en su calidad adecuada los simuladores son utilizados mucho en la industria para ayudar precisamente al diseño de los procesos y mejorar estas técnicas de control ciertamente agradecemos a la facultad de estudios superiores del UNAM a la universidad nacional autónoma de México este espacio para llevar a cabo esta presentación y la presentación de este trabajo muchas gracias hasta luego pues muy bien continuando con la sesión de preguntas este trabajo que nos presentó el ingeniero Raúl Gómez Tagle es muy interesante en cuanto a digamos pues el desarrollar este prototipo en cuestión de desarrollar un reactor y eficientar todo el proceso de la producción de la resina no sé si tienen alguna duda o preguntas está con nosotros el ponente ingeniero Raúl Gómez Gómez no hay preguntas pero bueno hay una inquietud de parte mía de saber si el ingeniero o el grupo de trabajo está contemplando la elaboración de una patente de este prototipo eso por un lado y por otro si hay patentes con similitudes de este prototipo en México o a nivel Latinoamérica muchas gracias bueno de hecho si posteriormente vamos a presentar la patente muchas gracias doctora María Cristina sí gracias a doctora Jessica muchas gracias si posteriormente precisamente estamos apenas en el prediseño en el prediseño del reactor realmente los reactores en este caso normalmente los hacemos tipo BASH pero queremos precisamente ir innovando esta resina y desarrollando junto con algunos compañeros como y algunos alumnos como Rocío Rocío Héctor Pérez que vayan vayamos mejorando este desarrollo para poderlo hacer un flujo continuo lógicamente todavía nos faltan algunas herramientas ir controlando los procesos precisamente apenas estamos en la compra de algunos instrumentos para ir llevando a cabo un montaje de esta resina y si todavía tiene algunas variables que estamos precisamente en ese estudio para poderlos llevar a cabo también quiero agradecer también a un alumno Alan González que también está trabajando en su tesis bajo este proyecto de la resina no sé si hay alguna pregunta posteriormente si después incorporaremos la parte de la patente pero ahorita por lo pronto todo ha sido a nivel BASH actualmente en la industria ya la parte de la resina en los 37 pues ya se si no voy ya pasó el tiempo de esa patente y con la adición de los solventes pues ya pasó ese tiempo ya y es abierta muchas gracias ingeniero Raúl alguna otra pregunta comentario y a mí me gustaría este preguntarle qué tan caro es el diseño de este prototipo o sea en relación a lo que ya venden comercialmente bueno si la parte actualmente la parte normal normalmente no las manejan únicamente con nuestras variables de control en este caso nuestras variables de control que estamos dosificando y los costos pues son digamos hasta cierto tiempo del diseño o sea únicamente el cascarón el cuerpo algunos elementos que son este algunos elementos que podemos poner para ir controlando nuestro proceso manualmente la parte instrumentada normalmente sí se incrementa pues dependiendo qué tanta exactitud quieras en tu proceso qué tanta regulación quieras en tu proceso y puede incrementarse un 300 500% más o menos del costo de la inversión inicial entonces sí los los costos que la instrumentación sí es mucho más costosa que el mismo diseño mecánico del equipo entonces a veces se lleva en instrumentos electrónicos hasta mil veces el costo de la inversión mecánica y sobre todo pues la experiencia ¿no? los conocimientos de termodinámica de física y pues todo son un reto son básicos sí parte de esto es básico sí pues muchas felicidades le agradecemos su participación y más adelante se le hará llegar una constancia sobre su presentación no muchas gracias y estamos aquí muy bien gracias gracias nada más les quería mostrar precisamente no sé si se pueda todavía sí adelante nos queda un minuto a ver a ver si se puede mostrar ok en esta parte precisamente pues también nos están ofertando precisamente los controladores para ir llevando el control de nuestro proceso y poder ir llevando un un adecuado control que estamos en esta etapa del de partir del diseño ya no sé si se alcanza a ver ok si se alcanza un poquito sí bueno un poco ajá ahí se alcanza a ver un poco a ver si se alcanza ahí se ve mejor sí ok sí ahí se observa mejor ingeniero entonces nos abre precisamente ya el sistema de control pues nos abre para ir manejando temperaturas presiones y remodelando nuestro equipo poco a poco pues muy bien lo felicitamos y mucho éxito en el desarrollo de su prototipo esperamos que culmine todo con gran éxito y que obtengan la patente gracias no hasta luego muchas gracias sí sí chau 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 Gracias por ver el video.